Buenas tardes, bienvenidos. Otra vez el mundo nos obliga a hablar de la muerte y la desolación. Y no sorprende a nadie que el epicentro de los hechos sean los Estados Unidos, donde otra vez en una escuela un tirador llevó la muerte a 16 personas, incluido él. La mayoría niños de primaria, tercero, cuarto y quinto grados. Las imágenes las vamos a presentar de inmediato. Este es nuestro comienzo de hoy. Las armas, las formas de la violencia. Esto es lo que ocurre ahora en Ubalde, en estado de Texas. 16 muertos es el saldo de una nueva atrocidad. Lo que sucedió hoy es nada más que un capítulo de la saga de espanto y dolor que sacude permanentemente a los Estados Unidos. Una escuela, un lugar absolutamente indefenso, frente a un ataque sin ningún tipo de prevenciones. Fue esta vez en Texas, donde el gobernador es una bestia violenta y desalmada que supo del episodio mientras se ocupaba de la frontera cruel que impone con México, ese país al que Estados Unidos robó Texas, entre otros dominios, de 2 millones de kilómetros cuadrados. Lo que pasó en Búfalo, como ahora aquí, en Ubalde, en Texas, en el estado de Nueva York, en aquel caso, aún está en carne vivo, en carne viva en una sociedad violenta donde el desprecio, la desigualdad y las armas juegan al mismo tiempo en contra de la vida. 16 muertos en uno de esos lugares del vastísimo territorio norteamericano que de vez en cuando consiguen la triste fama de ser el epicentro de la desgracia y la muerte. Hoy se llama Ubalde, Texas. Ayer se llamó Búfalo. En Búfalo, en el estado de Nueva York, un protagonista de 18 años asesinó a 10 personas en un supermercado. Hoy también, el loco de las redes y los fusiles, un perplejo muchacho lleno de odio, tiene 18 años. Y no caben dudas de que la televisión y las redes, los que exaltan las diferencias, son permanentemente los responsables de matanzas como esta. Ahí estamos evocando lo que ocurrió en Búfalo. Y vamos a asistir otra vez a los funerales, al presidente llevando flores, al gobernador Abbott, gobernador de la locura, el que condena a las mujeres por los temas del aborto, a los negros, a los latinos, a un odio que no tiene límites ni fronteras y que después juega de esta manera. Puede ser en Búfalo, puede ser en Laguna Woods, en California, como ocurrió al otro día de Búfalo. O puede ser en Chicago, como fue al día siguiente o como es ahora, en Ubalde. Veremos otra vez el dolor de la familia y la sensación de inocencia de cada padre, de cada madre, que nos van a romper el corazón. Pero la pregunta es, ¿qué norteamericano hoy día es ajeno? ¿Están seguros de no tener ninguna relación con la violencia? ¿Tienen o no tienes armas en su casa? Avalan la tenencia de armas, que el que quiera andar armado, ande armado. Como en los tiempos de las películas que veíamos de chicos, cuando parecía mentira encontrar personas que llevaban una canana y un revólver. Y hoy se puede, se puede llevar el arma a la vista, como lo hacían en aquellas películas de cowboy. Estados Unidos se hizo otra vez foco de violencia. La más terrible del mundo en términos domésticos. El gran vendedor de armas ha conseguido que su industria le venda más de un rifle de promedio a cada norteamericano. ¿Saben ustedes cuántas muertes se producen por día? Más de 55. Estamos hablando de 20.000 muertes. Pero esto fue en el 2020, 2021, 2022. Seguramente hubo mayor cantidad de muertes todavía, porque la cifra va creciendo anualmente. Uno se preguntará hasta cuándo. Aparecerá el presidente diciendo que se van a defender, como siempre, con la República y con la bandera. Y todos los cuentos que se hacen, pero mientras tanto, van a seguir aprobando la industria armamentista. Van a seguir permitiendo que cada norteamericano no solamente tenga armas, sino que los van a aconsejar para que las tengan. La sociedad del rifle estará otra vez defendiéndose, porque lo de Búfalo y esto de hoy, todos los rifles que aparecen en la vida de los norteamericanos, determinan que inmediatamente haya una repulsa periodística de algunos sectores a lo que pasa con las armas en los Estados Unidos. Pero entonces sale la sociedad del rifle, aquella que presidía Charlton Heston, a decir, no, de ninguna manera. No vamos a terminar con las armas. Cada norteamericano tiene derecho a estar armado y esta es, seguramente, la vía para que tengamos miles de muertos cada año, 20.000 muertos por año, por homicidios con armas de fuego. Esto es el Capitolio. Esta es parte de otra violencia que ha sacudido a los Estados Unidos y que la vimos, que fue impulsada por un presidente de los Estados Unidos. Pero el loco es él o 73 millones de personas que están dispuestos a votarlo nuevamente a Trump, si es el candidato. Con 73, 74 millones de votos, se despidió de la presidencia. En nombre de ciertas atrocidades que le van a permitir seguramente el retorno. La derecha tan de moda en el mundo entero, que se lleva todo por delante, incluye, lamentablemente, a la vida. Y esto que veíamos en el Capitolio es una expresión más como la del muchacho de Búfalo, matando a 10 personas que estaban haciendo sus compras en un supermercado. O el de hoy, matando a 15 chiquitos, a 15 pequeñas personas de tercero, cuarto y quinto grado de primaria. Porque sí, porque en un brote de odio, en un ataque de locura, fue a cumplir con eso que ya era para él un designio. Además de armar al mundo para que se maten, el precio a pagar es la muerte en la propia casa todas las semanas en los Estados Unidos. En realidad, cada día. Este año ya tenemos cientos de episodios que no son como Búfalo y Ubalde. Este es el de Búfalo. Parece un juego de los chicos, que lamentablemente hay juegos que uno puede ver que son así. Y que también son un acicate, un estímulo para esa fantasía. Póngale un poco de odio, póngale medios de comunicación enajenados como los que tiene Estados Unidos. Va, Estados Unidos y acá que tenemos. ¿Qué es lo que permanentemente cunde en los medios de comunicación que llamamos dominantes de la Argentina? ¿No es acaso el odio? ¿No es la provocación permanente? ¿No es entremos con una metralleta a la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál será la reacción? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Bueno, es un mundo que se presenta de esta manera. Vamos a ver al gobernador del estado de Texas, un tipo despreciable. Hablando de lo que hoy ocurrió. El shooter fue Salvador Romas, un 18-year-old male que residede en Uvalde. Es believed que abandó su vehículo y entró en la Raube Elementary School en Uvalde con un handgun. Y también había tenido un rifle, pero no es ya confirmado, según mi most recentemente report. He shot and killed horrifically, incomprehensibly, 14 students and killed a teacher. Mr. Romas, the shooter, he himself is deceased and is believed that responding officers killed him. Nuevamente la perplejidad y las explicaciones siempre tarde que se le puede decir a los padres de esos inocentes que partieron hacia el colegio y no volverán, nunca más. No hay manera. Pero tienen que ver todos estos personajes que son los fomentadores de la violencia, los que permanentemente están echando leña a ese fuego del odio, los que tienen responsabilidad cabal. Y aparecerá el presidente de Estados Unidos con sus flores, igual que en Búfalo, para decir qué lástima, qué pena, y estamos con los familiares y les traemos nuestro consuelo. El consuelo sería que alguna vez Estados Unidos no tenga esta decisión de que cada persona esté con su arma. En Texas, el arma a la vista, sin ningún tipo de problemas, como lo decía antes, igual que en las películas. Quiere ver en un par de placas el tema de las armas en los Estados Unidos, ahí lo vamos a presentar. Alrededor del 60% de los asesinatos, dice Mundo News, la Liga Antidifamación de Estados Unidos, alrededor del 60% de los asesinatos extremistas en Estados Unidos, en los últimos 10 años, hasta el 2019, fueron cometidos por personas que abrazan ideologías supremacistas blancas, como la teoría del reemplazo. Y la otra placa, también es muy, pero muy ilustrativa. Armados hasta los dientes, en Estados Unidos hay 320 millones de armas en manos de civiles, casi una por persona. Representan el 48% de todas las armas en manos de civiles en el mundo entero. Entramos a nuestros temas, vamos a lo local ahora, vienen por todo, y esto también es una forma de violencia. Lo que se dice, lo que hay de espanto en cada manifestación, siempre en contra del pueblo, en contra de los que más sufren, de los que menos tienen, es algo que provoca constantemente, esperamos que de una manera, lo más unánime que sea posible en el tiempo, un gran rechazo. Estos tres hombres que aparecían con esas remeras, dos hombres, una mujer, van a desfilar ahora, con las cosas que han dicho en los últimos días, particularmente en el día de ayer. Vamos a empezar por Rodríguez Larreta, hablando de flexibilización laboral. Sabe el trabajador lo que eso significa, y diciendo que hay que hacer una reforma jubilatoria. ¿Sabe lo que trae una reforma jubilatoria llevada a cabo por los neoliberales? Ahí está Larreta. Es una transformación enorme, hay que bajar la inflación. Eso significa que no podemos tener más déficit, no podemos gastar más que lo que tenemos. Eso significa que claramente hay que replantear el sistema laboral. El mundo se ha modernizado, cambiaron las costumbres, gente que trabaja desde su casa, gente que trabaja a la hora que quiere, o sea, a la noche, gente que tiene horarios más flexibles, y eso requiere cambiar la legislación. Hoy, así como estamos, no se genera trabajo. No hay laburo, laburo estable, privado, sueldos de buena calidad, no hay en la Argentina de hoy. No solamente eso, para que el equilibrio fiscal sea sostenido en el tiempo, hay que replantear el sistema jubilatorio. Estos sembradores de mala vida y, consecuentemente, de muerte, antes de lo que a cada persona le corresponde, ni siquiera miran los antecedentes de los desastres que ellos han cometido. Vamos a presentarle muy rápidamente estas dos noticias porque quiero abarcar todo lo posible. Los discursos de las últimas 24 horas, el espanto que se siente frente a eso. La flexibilización laboral no hace crecer el empleo, sino la ganancia empresarial. Esto es así. Es un informe de la OIT que compila datos de reformas laborales aplicadas en 63 países que promovieron la flexibilización neoliberal. En el largo plazo, en países donde las regulaciones aumentaron, dice la CELAG, la tasa de desempleo bajó, mientras que en países donde la regulación laboral disminuyó, la tasa de empleo aumentó, veamos la otra placa que también tiene que ver con las reformas que promete, en este caso, la RETA. AFJP, auge y decepción de un gran negocio para pocos. Un sistema que sólo descansa en el aporte del trabajador y, paradójicamente, financia a los grupos concentrados, no sólo para hacer sus negocios y fugar dinero, sino para algo más perverso aún. La mayoría de las AFJP son bancos, socios de los bancos, que prestan dineros a los propios trabajadores a tasas exorbitantes, en un círculo vicioso donde el win-win, el ganar-ganar, es siempre para el mismo bando. Vamos a escuchar ahora a la RETA, permitiéndose, ya en el descontrol absoluto, hablando del actual presidente, decir que no le tiene ningún respeto. Escúchelo. ¿Cómo hacemos para ponerle onda, ponerle a un señor al que no respetamos? ¿Cuánta templanza hay que tener para aguantar un año y medio? ¿Cuánta templanza? Porque te están violentando, porque si me decís, bueno, violó el DNU. Es que, Viviana, no lo respetamos, ni lo vamos a respetar. Esto es irreversible, no hay vuelta atrás. Bueno, después lo niega. ¿Por qué tiene tanta cara para la mentira? Es un chanta. Y entonces no tiene ningún problema en convivir con la mendacidad. Miente permanentemente, vive con la mentira. Nueve horas después se produjo este diálogo que es increíble. Usted acaba de ver lo que es decir, no le tengo respeto al presidente de la República. No hay que tenerle respeto, porque en realidad lo que él está queriendo decir es eso. Mucho más allá que el respeto de la RETA, al que no muchos aspiran. Lo que importa es que él trata de insuflar también ese sentimiento en las demás personas. Y a las nueve horas se produce este diálogo. ¿Cómo hacemos para ponerle onda, ponerle a un señor al que no respetamos? ¿Cuánta templanza hay que tener para aguantar un año y medio? ¿Cuánta templanza? Porque te están violentando, porque si me decís, bueno, violó el DNU. Es que Viviana, no lo respetamos, ni lo vamos a respetar. Esto es irreversible, no hay vuelta atrás. Pasan cosas, nos pasan cosas también a nosotros, pero busquémoslo, el material, porque toca el amor propio nuestro y el de ustedes ahí. Que el material no esté, no está todavía. Pero lo van a escuchar nueve horas después la RETA diciendo que él no había dicho lo que le acabamos de oír. Entonces el periodista le va a decir, mire, se lo tengo que hacer escuchar. Y cuando lo escucha, recién entonces pide alguna disculpa. Vayamos a Macri. Macri en el Templo del Mal. Macri en TN, en la mafia de Clarín. Macri, no está bien con eso históricamente. Vean ustedes las trabas que no dejan crecer. La Argentina está trabada por distintos grupos de poder que tienen comportamientos mafiosos y que se basan en una economía cerrada, donde ellos puedan fijar las reglas, empresarios para no competir, sindicalistas para abusar de su poder y políticos en connivencia con ellos, garantizándoles las reglas, enriqueciéndose. La Argentina tiene que ir a un sistema abierto de competencia. Es un perverso. Un perverso. Es mucho más que un mentiroso todavía. Porque él sabe qué es lo que hizo, cuáles fueron las consecuencias, lo que ocurrió en la Argentina con su gobierno procediendo de esta manera. Y sin embargo, con esto intenta hacer la campaña. Va por más. Así es la derecha. Trump también en los Estados Unidos. Cada día se comporta peor. Bolsonaro, cada jornada lo vemos como un poco más imbécil. Pero él siente que esa es la única manera de luchar contra Lula. Y así en el mundo entero. Y Macri también, Macri perversamente dice lo que acabamos de escuchar. Vamos a recordar qué pasó con las empresas, esas que no trabajan por las trabas entre 2015 y 2019. Cerraron 24.000 empresas. Las más afectadas fueron las pymes, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es la que informó que en esos cuatro años hubo una reducción de 4 y pico por ciento en el número de empresas. Y si bien las pymes fueron las más afectadas, la caída de puestos de trabajo fue transversal a todos los sectores y regiones del país. Fue peor en las grandes empresas todavía que en las pymes, que siempre tienen pruritos y de coro para no echar a empleados que muchas veces se conocen y en tantas ocasiones son la propia familia o los amigos. Bueno, ahora Bullrich. Tiempo para Bullrich. ¿Qué dice Bullrich? Hay que recortar a los trabajadores del Estado. Entonces usted dice, claro, es muy probable con el tachín-tachín de los medios de comunicación mafiosos de la Argentina que usted piense que llega a un gobierno progresista que incluya a la gente y lo primero que hace es darle trabajos en el Estado. Bueno, va a asombrarse, pero primero escuchemos a Bullrich. Entonces vamos a hacer las cosas correctamente. Vamos a bajar el gasto. Vamos a hacer una ley que diga, vamos a poner un tope a la cantidad de empleados que puede tener nuestro país. Vamos a poner un tope a la cantidad de empleados que puede tener nuestro país. No puede ser que ahora se haya duplicado la planta de la provincia de Buenos Aires para meter gente de la cámpora. Todos los que han entrado en los últimos años que son cargos políticos no pueden seguir. Es una mentirosa tan pero tan grande. Mire estos números para demostrarlo con rapidez y no entrar al mundo siempre preocupante de los adjetivos. En diciembre del 2015 empleos públicos eran 3.124.000. Al revés de lo que dice la señora que acabamos de ver, ellos echaron miles y miles de trabajadores para poner los propios. No era la cámpora poniendo a su gente, sino que era Macri y Bullrich y todos los que rayen poniendo a los suyos. Mire lo que pasó. Diciembre del 2016, un año después, había 3.156.000. Había más. Y en diciembre del 2017, más. Igual en diciembre del 2018. Y terminaron en diciembre del 2019 con 3.248.387. Compárelo con el número inicial. Pueden parar de mentir. Y esta otra placa que nos está diciendo, 125.000 puestos de trabajo en el sector público se crearon en la gestión de Cambiemos. Vamos a ver ahora sí lo de la RETA. Me quedé con ganas. ¿Por qué decir que miente, que es un mendaz, etcétera? Y no poderlo demostrar al momento a mis compañeros y a mí nos pone mal. Estas cosas que pasan con las máquinas y demás. Ahora sí, podemos ver primero lo que dice en un reportaje la RETA y después lo que él trata de desmentir y un periodista le aclara, haciéndole escuchar sus propias palabras que no es así. Para ponerle onda, ponerle a un señor al que no respetamos. ¿Cuánta templanza hay que tener para aguantar un año y medio? Porque te están violentando, porque si me decís, bueno, violó el DNU, que el mismo firmó. Es que, Viviana, no lo respetamos ni lo vamos a respetar. Esto es irreversible. No hay vuelta atrás. ¿No? ¿Qué es el presidente de la Nación? ¿Que no hay que respetar? No, no sé. Yo tenía el... A ver, a ver, escuchémoslo. No, a ver. A ver. Puede ser que tenga yo el textual que tenía, pero a ver si escuchamos el audio. No lo respetamos ni lo vamos a respetar. Esto es irreversible. No hay vuelta atrás. No lo respetamos ni lo vamos a respetar. Tengo que tener una templanza porque tengo una responsabilidad enorme en la Ciudad de Buenos Aires. Tengo que seguir trabajando en mejorar la educación, la salud. Por más bronca tenga esto, yo no le voy a aflojar. Porque pasa que viene una pregunta que dice que la gente no respeta. No. Y eso es el presidente de la Nación. ¿Que no hay que respetar? No, no sé. Yo tenía el... Queda demasiado claro. Pero ¿cuántas veces hemos mostrado a Larreta en este rol? Y a Macri y a Bullrich. Mienten y mienten. No tienen ningún tipo de problema porque saben que los que les refutan sus dichos, los que los desmienten, tienen mucho menos poder que todos sumados los medios de la terrible, provocadora, criminal derecha que se tiene en la Argentina. ¿Por qué criminal? Porque sí, porque se me antoja decirlo en este momento, no. Porque son sus medidas las que determinan que la gente viva menos, que la gente no coma. Los que no están comiendo ahora porque ellos se oponen a todo, hasta aquello que el gobierno debería intentar hacer, aunque ellos se opongan. Todo lo que ellos hacen cerrando los caminos y ni hablar de lo que hicieron, le quita vida a la gente. Cuando alguien no come a los dos, tres, cuatro años, toda su vida está dependiendo de eso. Después de los cinco años, un niño que no ha comido bien puede ser llevado al castillo de Reiniero y comer las exquisiteces que quiere el resto de su vida. Pero si en los primeros cinco años no se fortaleció sus huesos, sus músculos, su cuerpo, su mente, sus neuronas, va a tener una mala vida. A esto condenan a la gente. El neoliberalismo que sí mata a la gente y a veces sale y directamente mata en forma directa, por supuesto, porque ahí está su concentración para las armas. Volvamos a Macri. ¿Qué quiere Macri, por ejemplo? Terminar con Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué quiso siempre terminar con Aerolíneas Argentinas? Porque necesitan el espacio aéreo. ¿Para qué? Para él venderle Macare, la empresa propia familiar, en una estafa que le hizo a Avianca, pero consiguió vendérsela porque le dijo a Avianca, ustedes tranquilos, yo como presidente le pongo la firma a todas las rutas aéreas que ustedes necesiten, tranquilo con eso, así que compren, paguen. Y creo que fueron 10 millones de dólares, siempre son millones y millones de dólares. Escuchémoslo a Macri ahora hablar contra Aerolíneas Argentinas. ¿Qué haría con Aerolíneas Argentinas? No poner un dólar más. Si Aerolíneas no puede mantenerse como una línea aérea común, que no exista más. Un dólar más no pondría nada. Todos los que se llevaron, de todo lo que pidió, todo lo que habilitó, todo lo que permitió de la fuga de capitales, más que permitirlo, habilitó para que así fuera, porque también iban los suyos. Y después hacía un blanqueo y aparecía Jean Franquito y su mamá, de Macri, blanqueando 35, 36 millones de dólares. Con una ley hecha por él, pero mal, tramposa, porque la ley no permitía que su madre trajera el dinero, pero lo trajo el hijito, el otro. Y entonces estábamos en la misma. La trampa. La trampa desde el lugar de la presidencia. La trampa desde el lugar de un hombre inmensamente rico. Llevan décadas robando a la República Argentina, décadas viviendo del Estado. Él se preocupa de aerolíneas argentinas. Si todo lo que hicieron fue en base al Estado, mal, iba para adelante. Está toda una historia puesta sobre la mesa. Lo que pasa es que ellos especulan con que trabajamos muy poco de ciudadanos y la información que tenemos es en general muy pobre. Ya sé que muchos de ustedes, a ustedes los imagino bastante informados. En algún caso muy. Pero el promedio no da eso. Y de esta manera es que pueden mentir de la forma en que se les ve cada día. Mire esto sobre las low cost, que es lo que ellos quisieran. ¿Para qué aerolíneas argentinas? Gremios aeronáuticos alertan sobre el impacto de un fallo a favor de las low cost. El gobierno de Mauricio Macri se había desregularizado el valor de los pasajes. En el gobierno de Macri. Lo que generó el auge de estas empresas que ofrecen viajes a muy bajo valor. Sigamos. Desde un primer momento, gremios se opusieron al modelo por las condiciones laborales de sus empleados. Y tanto más. Y finalmente, la pelea se profundizó cuando dos de la firma, Freibondi y Norwegian, fomentaron la creación de sus propios sindicatos que representan a todo el personal, quebrando la representación por rama que existe en el sector. Esto es lo que han hecho. Y además tienen sus notables voceros. Uno dice Bullrich, mentiroso. Dice Larreta igual. Dice Macri. Qué perversidad. Pero después vienen los empleados del sistema. Los que trabajan muy bien pagos en el sistema. Después viene Melconian y nos dice algo que vamos a reiterar para luego decirle quién es Melconian y todos los Melconian, chiquitos y grandes, que hay en la República Argentina. Yo creo que hay que estabilizar la macro. Es un condimento insustituible y hay que organizar la economía. Hay que preparar, y en eso estamos, una reforma al sector público, partiendo de la base, insisto, que no tiene sustituto la estabilidad macroeconómica. Urge un shock desregulatorio, desobstaculizador. Hay que liberar la iniciativa al sector privado. Quien crea riqueza es el sector privado. Por eso le dije, quiero ordenar ideas. Todas, nada nuevo. Pero hay que ponerlos de nuevo en el frente. Tenemos que discutir, elegir motores para el crecimiento. Tenemos que discutir. Y es más, tenemos que tener cuidado lo que ocurre hoy, de aquí al 23. Cuidado con dar demasiados incentivos y derechos adquiridos a los sectores. Cuidado. Lo mismo que derechos adquiridos en planes y emisión y cuidado. Este desconsiderado, ¿para quién trabaja? ¿Cuál es su clientela? Cuando le habla al pueblo, cuando le habla desde la mafia de Clarín o de la Nación, cuando se sienta ahí y canchero, habla de economía. ¿Para quién está trabajando? ¿Le gustaría saberlo? Vamos a ver. Los empleos. Bueno, es un economista argentino, fue designado presidente de IERAL, Fundación Mediterránea, Asociación Civil, que fue plataforma política de cabalo. Integró en 1980 al Banco Central como gerente de investigaciones económicas. Cuando era jefe del Departamento de Deuda Externa, ayudó a detener las investigaciones de lavados y autopréstamos por miles de millones de dólares. Archivó las investigaciones sobre fraudes cometidos por multinacionales y grupos económicos locales con los seguros de cambio. ¿Qué más? Sigamos, porque lo importante es llegar a qué empresas representa, para quienes trabaja. ¿Podemos ir poniendo las otras placas? Sí, ahí van. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Fue uno de los principales responsables de legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada que ideó cabalo como presidente del Banco Central de la dictadura. Fue candidato a Ministro de Economía de MENA en 2003, fue presidente del Banco Nación durante el gobierno de Macri hasta 2017. Como presidente del Banco Nación fue denunciado por haberle otorgado un subsidio de 900.000 destinado a agricultores familiares a una estancia propiedad del entonces titular de la Sociedad Rural Argentina. Otro de aquellos. Luis Echeveres. ¿Qué más? Quiero llegar... Ah, pero nos llegamos a las empresas. Lo hacemos mañana entonces. Los tiempos no nos dieron para trabajar sobre esto. Están todas las empresas para que trabajan. Usted dice Arcor, dice Molinos, bueno, la que sea, de las grandes empresas, esos son los empleadores de este señor que dice cuidado con dar derechos, cuidado con no desregular, cuidado con no quitarle trabajo a la gente. Vamos a los que piden la dolarización. Vamos a ellos. ¿Sabés cuándo no hubo inflación en Argentina? Durante la convertibilidad. Porque el dinero que se emitía se emitía contra, digamos, o sea, contra demanda de dinero. ¿La dolarización es dolarizar para vos un dólar, un peso? Yo, digamos, soy mucho más radicalizado en eso, más todavía que la dolarización. Arranco con un bimonetarismo. ¿Cómo? Arranco con un bimonetarismo. El uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso como lo hace Perú y como lo hace Uruguay. Soy uno de esa idea y lo he hablado con varios economistas. ¿Sabés lo que me dicen todos? El problema es que perdés competitividad. No tenemos moneda hoy. Bueno, vamos a ver lo que pasó con la convertibilidad. Ya saben ustedes que era una dolarización de la economía. La convertibilidad, cuál fue el plan de Menem y qué daño generó en la economía, lo leemos en el destape ahora. El uno a uno fue el plan de salvataje de Menem para salvar la inflación. Sin embargo, significó a la vez el embrión de la peor crisis económica de la historia. Según datos del INDEC, la tasa de desempleo en mayo de 1991 era 6.9. En el año 94 subió a 10,7 y para el año 2000 había ascendido al 15,4. Lo mismo sucedió con la tasa de pobreza, que aumentó del 19 al 35 en el año 1995. Bueno, cuando hablamos de cómo se llevan todo por delante, aparecen cosas que no se animan. Ese chico Nieto que fue secretario o lo es todavía de Mauricio Macri, al que Mauricio puso como legislador en una de las pocas cosas que consiguió cuando estaba siendo destratado por sus propios compañeros y armaban las listas, dijo, no, a Nieto me lo tienen que poner de cualquier manera porque si no lo van a estar molestando de la justicia, etcétera. Así que eso sería imperdonable que no me lo den. Y lo pusieron de legislador al secretario de Macri, es legislador en la ciudad de Buenos Aires. El muchacho ha hecho una especie de spot en el que le toma el pelo al mundo, ya no al país, porque él dice que hay que hackear al Estado, o sea, un pibe que trabajaba del secretario de Macri, espiando, pasándose todo tipo de mensajes que tenían que ver con los espías, en ese mundo sobornado, sobornable, etcétera, de tanto espionaje como el que Macri impulsó en la República Argentina, este joven se despacha con la idea de que hay que hackear al Estado. La cuarta revolución industrial llegó para quedarse y viene a una velocidad tremenda. Es una manera tecnológica que no se puede frenar y está en todo el mundo. Blockchain, metaverso, criptos, web 3.0, programación, inteligencia artificial, robótica. ¿Sabés lo que significan todas esas cosas? Descentralización al palo, acceso infinito a la información, 100% de trazabilidad, eficiencia, automatización, transparencia, millones de empleos nuevos y desarrollo del sector privado. Y en el sector público la transformación va a ser monumental. Se viene el fin del chamuyo y los privilegios. Los relatos se van a caer con datos e información. Estoy trabajando proyectos relacionados a la industria del conocimiento. Vamos a hackear el Estado y la política para bien, con más tecnología, innovación y transparencia. Vamos a hackear el Estado y ya no lo hicieron, no lo hicieron con la vida de tantas personas, incluida la de los compañeros de ustedes. Bueno, así están las cosas, esto se puede decir, esto se puede hacer. Todo lo que dicen Larreta, Macri, Bullrich, está un poco para cada vida, le estamos esperando algún comentario. Y Milley tiene unos días tranquilos, Carrió también, Ocaña no encuentra alguna denuncia, uno de esos papeles que le pasan por debajo de la puerta. Pero ¿por qué todos estos personajes que uno menciona, Oliveto y toda esa gente pueden actuar como lo hacen? Mentir, que quede claro que al mentido que hicieron mucho daño, a veces llevaron personas a la cárcel y siguen tan campantes, siguen siendo candidatos, poniendo candidatos, hackeando al Estado. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen una inmensa protección detrás. Cada vez que usted escuche hablar a un político o a alguien sin mencionar qué es lo que hay detrás de los políticos, y cuál es la verdadera derecha, que es el establishment, que son los empresarios y que son los medios de comunicación, esa persona está procediendo con miedo, no sirve lo que dice. No hay manera de comprender a esta gente si no entendemos lo que hay detrás, el parapeto que tienen para poder comportarse de esta manera tan, pero tan bochornosa. Volvamos a la reta. La reta hablando de la corte y la coparticipación, protestando, pidiendo, reclamando, argumentando, entre comillas, por un dinero que no era de él, que era de la provincia y que Macri le dio a él. Y han arrepentido que está Macri ahora de haberlo hecho en esta competencia fiera que mantienen por ver quién de los dos es el candidato a presidente si es que consigue ser uno de los dos. Escuchemos a la reta. Si la corte, que es quien tiene el tema, nos devuelve la plata que nos sacó el gobierno nacional, yo automáticamente bajo los impuestos y me comprometo, bajo los impuestos. Lo digo acá claramente. ¿Y por qué no lo hizo cuando tenía la plata? ¿Cómo sería que se puede entender? Se mancan, dicen, tantos disparates que al final ni piensan. Bueno, cuando tenga la plata puedo coger los impuestos. Cuando la tuvo, que fueron años, y años, ¿por qué no lo hizo? Porque siempre los impuestos aumentaron. Usted la ve, él y tantos otros. ¿Iba para abajo o iba para arriba? No es que son los sinvergüenzas, pero lo más doloroso es que parece ser que miramos para otro lado y nos da lo mismo. Las palabras han perdido su grado de importancia. Es decir, uno dice sinvergüenza y parece que se dice tantas veces en realidad, por eso es que a veces lamento la desactivación porque las palabras pierden su rigor. En otra época uno decía esto de un personaje tal y era algo muy fuerte, algo que los abochornaba y que de repente salían a desmentir o venían al canal y decían, ¿cómo dijo eso de mí? ¿Qué van a venir? Porque además se los puede, por supuesto, siempre enfrentar. Pero supongamos que no, ellos no tienen ningún tipo de problema porque las palabras han perdido su valor y entonces siguen tan campantes, mienten y al otro día lo vuelven a hacer. No hay una factura que termine con su carrera. En otra época se tenía otro pudor frente a la mentira. La mentira no vale. Mire, podemos discutir del Estado, de la conformación, podemos discutir de Aerolíneas Argentinas, podemos discutir de privatizaciones, podemos discutir de lo que quieran, lo que no se puede hacer es mentir, lo que no vale es eso y permanentemente recurren. Ah, a propósito de lo de la reta y el dinero que si se lo devuelve la corte, la corte, un grupo también de delincuentes que no saben qué hacer porque se notaría demasiado que le devuelvan la plata a la reta, pero al mismo tiempo es lo que la derecha está deseando y ellos pudores y no tienen, ellos no son funcionarios judiciales, nunca fueron jueces, no significan nada en ninguna de las causas porque no tienen ninguna base para estar donde están como jueces y todo lo que hacen tiene un resultado de tipo político, son capaces de decir disparates como que van a salir ellos a pelear contra el narcotráfico, es decir, resignan su condición de jueces para convertirse en policía, entonces la tarea que tendría que ser el poder ejecutivo, etcétera, la cumplirían ellos, miren las cosas que se pueden decir en la Argentina y lo dicen los integrantes de la corte, Rosati, Rosencran, Lorenzetti lo estuvo manifestando, vamos a un tweet de Axel Kicillof hablando de lo que quieren los gobernadores, ampliar la corte para ver si se puede diluir el poder nefasto de estos cuatro personajes, si son nueve, si son quince, ya no tendrían tanto poder, 16 gobernadores firmamos una declaración por una corte suprema de justicia federal, asumimos el compromiso de continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal. Bien, vamos a darnos algún alivio porque usted dirá en este momento yo, entonces, yo para qué me preocupo, te apago, me voy a otra cosa que muchos lo querían de vez en cuando porque no es fácil sobrellevar todo este rato de información, los entiendo perfectamente, hay mecanismos de defensa a los que se pueden apelar y al mismo tiempo tenemos una responsabilidad porque si no, ¿de qué hablamos cuando hablamos de política? Y créanme que hablamos de política aunque no hablemos de política, todo el tiempo, todo lo que estamos haciendo tiene un valor político, así que es necesario mínimamente estar informada y esa es la manera de defenderse de la población, tener información, buscarla, no creer que se dijo aquí, bueno, hay muchas maneras de chequear si se ha falseado algo o no o cuando le decimos que algo es falso chequearse efectivamente eso es falso si nuestras pruebas no lo convencieron plenamente, pero digo que vale la pena luchar, vale la pena confrontar con ese régimen y hay luchadores y vamos a ir por partes, Pedro Peretti. Parido por lucha, no hay nada que no se haya parido por lucha en este país, la derecha no te va a regalar nada y por la derecha afuera todavía estaría el voto calificado y la esclavitud en la Argentina entonces eso hay que tenerlo en claro no le pueden pedir permiso mirá, el diálogo no es un binensilismo el diálogo es un instrumento de la acción política o de la lucha y el consenso nunca es obligatorio ¿por qué tengo que tener yo consensuar obligatoriamente un modelo de país con un carrió que acaba de decir que hay que bajar todos los impuestos y todas las barbaridades que dijo vale, ¿dónde está escrito eso? es que queda obligatorio el consenso está muy bien este luchador tradicional que es Pedro Peretti pero yo quiero agregar algo consensuar con quien dijo con carrió estoy de acuerdo pero no es tan grave como consensuar con Roca o consensuar con los grandes capangas del campo porque ese consenso es una derrota siempre para el pueblo tremendo tremendo lo que pasa lo que viene de mayo el aumento de los alimentos y ellos siguen tan campantes que estaban siendo hoy sentados a la mesa donde faltaba el que luchaba contra ellos Feletti Feletti los enfrentó a ellos y por supuesto a los medios ya va a ver en un ratito lo que hizo Clarín con Feletti pero resulta que no estaba más Feletti y ahora estaba Roca y estaba funesto de Riojas sentado en ese lugar y por supuesto cuando salió Funesto de Roja porque su patrón Roca no hace muchas declaraciones dijo todo lo que al Estado no le conviene y si no le conviene al Estado no le conviene por supuesto a la gente bueno estaban esos ahí ese consenso Pedro Peretti es todavía más preocupante Álvarez Agis dijo bueno hay que dar la pelea y si no se da la pelea si no se anima no lo que sea que pase el que sigue lo dijo bien mi impresión es que hay que dar la discusión y que creo que ninguno debería ponerle ideología a las herramientas me parece que eso es otra tragedia que nos genera la grieta eso ya ocurrió y el gobierno tiene que tomar decisiones en función de eso bueno está bien pero si el gobierno está para decir che está todo muy difícil no se puede hacer nada que pase que sigue de vuelta fue una guerra no es que le estás pidiendo al gobierno que no se haga algo que no estaba en su plan electoral original o en su plan de gobierno toca gobernar esto como tocó imagínate si Alberto hubiese dicho che mirá hay una pandemia pero yo la verdad que no puedo hacer nada que cada salve ese quien pueda bueno no te tocó una situación insólita tomaste medidas insólitas lo que yo creo que le pasa a Argentina es que como tuvimos la discusión de la 125 y en el gobierno estaban Alberto y Cristina el campo razonablemente dice che es la misma no es la misma el rival es muy poderoso y sentarse con ellos a consensuar tiene en el vientre la certeza de una derrota muchas veces se habla de la gente de campo lo que han ganado bueno son millonadas bueno los medios de comunicación las eléctricas las que prestan servicios audiovisuales son fortunas verdaderas fortunas normalmente sacadas en forma directa de los bolsillos de la gente los que venden alimentos los genocidas que venden alimentos hambrean al pueblo y esos ganan miles y miles y miles de millones más no se les puede llamar de otra manera y hay que consensuar con ellos hay que llamar cada uno de ellos para ver escúcheme sabe lo que está pasando que la gente está muy preocupada la gente se nos viene encima la gente me protesta bueno déjeme ver qué es lo que puedo hacer siempre déjeme ver no ven nada no ven nada más que sus ganancias miren las prepagas las prepagas suelen quejarse no todas son iguales hay prepagas que no tienen fines de lucro por ejemplo prepagas que dan un servicio y otras que son un gran negocio las ganancias en dólares según el destape de las prepagas se duplicaron en un lustro en el último lustro las principales seis compañías que operan en el sector acumularon una ganancia de 400 millones de dólares de las cuales la mitad la obtuvieron en la pandemia parece mucho o por lo menos parece bastante y tiro a tiro estamos discutiendo el estado con ellos vamos a ver qué pasa con los monopolios quién se enfrenta a los monopolios aquí lo tenemos a Pablo Moyano dando pelea tuvo la oportunidad histórica cuando fue el tema de Vicentín de tener una empresa estatal de alimentos donde de ahí se fijaría el precio de los alimentos y que el estado dijera no los fideos vale esto el pan vale esto no lamentablemente no se pudo llevar adelante esa medida y hoy los empresarios abusan de no poder tener una empresa estatal de alimentos entonces si fortaleza coraje no sé cómo llamarlo pero vemos que no hay una decisión fuerte del gobierno para tratar de poner un punto final a la inflación hablo con los dirigentes de otros gremios y estamos todos la misma vas un día compras algo y al otro día te sale más caro y bueno ojalá lo hemos hablado varias veces con el presidente lo hemos hablado también con Máximo y bueno no le encuentran la forma no le encuentran la vuelta eso lo lo que más no da bronca que no se puedan sentar en una mesa si vos sabés que son 5 o 6 tipos que manejan que manejan el monopolio de los precios de todas las actividades bueno de una vez por todas ya está se llegó hasta acá no se soporta más esta situación y uno que los quiso pelear lo pagó muy caro lo pagó teniendo que renunciar yéndose sin pena ni gloria todo lo que habrá soñado que podía hacer un hombre con transhictoria respetado Roberto Feletti no es cualquiera sin embargo va a ver usted lo que ha pasado pero a propósito de lo que dijo Mojano mire usted lo que decía Feletti y el costo que hoy vemos que eso ha tenido estás acá para convalidar una asignación de recursos que hay al mercado por lo menos yo no mira yo creo que insisto con el tema de política económica estamos en un mundo muy difícil y acá el ministerio de economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares si no esto se va a poner feo dicho lo cual por supuesto al otro día lo mataba Clarín la mafia de Héctor Mañeto lanzada con todo estas cosas no se pueden decir porque él es él y su gente él protege a los rocas los arcos pagani lo que venga entonces cuidadito Feletti se convirtió en un amigo un perseguido cada cosa que hacía o le tomaban el pelo lo trataban con sorna lo criticaban lo arrinconaban hasta que después verá usted cuál es el término que utilizaron ante el adiós de Feletti pero mire este collage esto quiero decirle que es el 1% es nada de todo lo que ahora va por ahora va por la salida será nuevamente Sarasa arriba a la derecha y encima sin pan dura réplica sorpresivo cambio de tono el señor de las canastas cualquier cosa todos los días todos los días iba contra hasta los que venden neumáticos no ahí lo tienen el segundo en el medio arriba era por el tema de los neumáticos el abastecimiento el presidente de Estados Unidos habla de aplicar la ley de abastecimiento por el tema de la leche fórmula pues acá le pegaban a Feletti de todas las maneras bueno esto es lo que fue haciendo la mafia de Clarín con ese funcionario que les daba pelea que consiguió Clarín bueno este título hoy se lo permiten arrinconado si por ellos y sin resultados al final Feletti se tuvo que ir del gobierno y Funes de Rioja después de la reunión de hoy con el gobierno salió a decir basta de hablar de control de precios es decir basta de los Feletti esto pasó esto nos pasa y nos duele muchísimo uno le quiere poner la mejor onda posible porque sabe perfectamente que si a este gobierno le va mal muy mal no sé cómo se recupera todo lo que se soñó con vistas a las elecciones del 2023 por lo tanto fluctuamos entre el disjusto el desaliento la decepción de cada día de estas cosas con el deseo de hacer ver lo positivo porque lo hay también la industria el producto bruto interno la ayuda las viviendas ferrares y metiendo viviendas por todo el país como pocas veces se ha visto hay cosas que son buenas pero cuando uno ve a mediodía estoy haciendo mi programa de radio levanto la cabeza casa de gobierno estaba el presidente en el medio hacen un paneo obviamente no estaba Feletti y a quien empezó a ver a Funesto de Riojas y a Roca sentados ahí muy campantes que hacían ahí que va a ganar el gobierno que le puede dar Roca le puede hacer el gasoducto porque es negocio para él y no lo empieza hasta que no le pongan toda la plata antes la va a hacer con la plata del Estado y después van a decir los privados somos la maravilla de este mundo todos lo hacemos los privados pero mientras no salga la plata del Estado no van a hacer absolutamente nada cuando tuvo plata para invertir la inversión Estados Unidos se acuerda andaba con Macri por los Estados Unidos inaugurando fábricas de ellos es muy duro pero le vamos a dar de todas maneras es decir la lucha hay que plantearla porque si no de verdad apagamos y nos vamos lo que si vamos a hacer ahora es una pausa hay cosas que hacen inviables a la Argentina parece que tuvieran razón desde la derecha me acuerdo siempre de lo gracioso que me resultaba en Uruguay Cerro Chato o Venado Tuerto de donde salen esos nombres así no se puede como usted va a tener un nombre tipo vaca muerta y ya está mal eso y entonces eso hace que el país así no pueda funcionar no pueda funcionar no importa para lo que va usted a ver que vaca muerta se llamaba así por una sierra vaca muerta un lugar donde alguien puso ese nombre habría una vaca muerta y había quedado en los tiempos deshabitados de la Argentina ese nombre vea usted por qué el país puede ser inviable una pequeña cosa yo creo mucho en el poder de las palabras la esperanza de la Argentina se llama vaca muerta sí sí me da ganas de llorar me da ganas de llorar la esperanza de la Argentina se llama vaca muerta sí sí me da ganas de llorar me da ganas de llorar sí 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 le decían los demás sí efectivamente cómo puede ser así no vamos a ninguna parte llamándole vaca muerta a ese lugar quisiéramos terminar con una sonrisa la mantenemos a la negra Bernasi para cerrar nuestro programa así que quiero llegar a eso por qué el país es inviable porque lo dice la nación más por qué la Argentina es esta palabrita lamentablemente lo digo inviable inviable la indigencia la llevamos de 7,9 a 10,5 la pobreza de 32,6 a 42 esto es lo que esto es lo que el informe de Virial dice esto es un país inviable esto es un país inviable y el problema es que como dice el sabio de cabecera de la derecha internacional Vargas Sosa votan mal votan mal por eso se hace todavía más inviable este país y tantos otros América Latina no nos engañemos está en una situación muy difícil va a salir de ella seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal que lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones sino votar bien y votar bien es algo muy importante porque los países es la caída vertical del personaje no importa así que el problema es que llamamos Vaca Muerta o votamos mal o también podría ser como dice el diario La Nación hay que saber votar la diferencia entre votar bien y votar mal quién es el autor que me salté eso de la nota a la hora de los comicios se trata de optar por la defensa de la democracia no en contra de ella aunque no siempre está claro de entrada cuál propuesta concreta es la mejor el disparate que dice aquí yo no sé si ya no se lee a sí mismo porque es Vargas Sosa el que escribió eso bueno ahora la negra Bernasi en su programa de radio toma todo esto el país inviable el país de porquería todo lo que permanentemente le tiene a la gente porque como vota mal tiene el país que se merecen finalmente la negra Bernasi hizo esto llegan los programas que estabas esperando empezá el día mirando el mundo desde el ombligo porque los mejores especialistas lo hacen desde el ombligo porque llega lo que la Argentina necesita y la Argentina necesita que voten bien negros de mierda el programa político que te muestra el camino y terminé el día sabiendo que la Argentina es un país inviable país inviable más que un programa una conclusión PN todo lo que buscas está en una señal PN pocas noticias mucha opinión bueno ahora llega Gustavo Silvestre llega a minuto uno nuestro buque ensiña periodísticamente en C5N gracias Chuzo está Chuzo gracias a Ana ¿quién? bueno a Germán el saludo Fabián Pedroso aquí detrás de la cámara me faltaron algunos de los nombres de los compañeros que hoy nos acompañan a mí me gusta agradecerles porque todo esto que usted ve que ocurre en esta hora tiene detrás muchas más explicaciones que las que yo puedo dar desde este lugar muy sinceramente así que Anabella Sánchez Federico Ferro Julián Capazo además los productores directamente de lo periodístico muchas gracias los dejo con Gustavo Silvestre con mucho gusto y los invito para mañana después de Luli Trujillo será un placer si Dios quiere chau chau